¿Verdadero o falso? Tendrás 10 segundos para responder qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Buena suerte. El estudio de las cavernas se llama espeleología. Verdadero. Los arácnidos poseen seis patas. Falso. Poseen ocho patas. El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. Verdadero. Verdadero. El Malbec es un vino originario de Portugal. Falso. Es originario de Francia. Los monjes Shaolin son hinduistas. Falso. Los monjes Shaolin son budistas. El Señor de los Anillos es una novela fantástica escrita por Tolkien. Verdadero. Verdadero. El esqueleto humano adulto consta de 306 huesos. Falso. Consta de 206 huesos. Los bigotes de los gatos se llaman vibrisas. Verdadero. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra duró en realidad 116 años. Verdadero. La isla de Cerdeña pertenece a Francia. La isla de Cerdeña pertenece a Francia. Falso. Pertenece a Italia. Riga es la capital de Letonia. Verdadero. Verdadero. El tiranosaurio Rex vivió durante el período Cretácico. El tiranosaurio Rex vivió durante el período Cretácico. Verdadero El músculo sartorio se encuentra en la pierna. Verdadero El océano Atlántico es el más extenso del planeta. Verdadero El océano Atlántico es el más extenso del planeta. Falso. El océano más extenso es el Pacífico. Verdadero Los rusos pertenecen a los pueblos eslavos. Verdadero La primera vuelta al mundo fue realizada por Inglaterra. Falso. Fue realizada por España. El videojuego Super Mario Bros fue lanzado en la década del 80 por Nintendo. Verdadero Verdadero Los osos polares pueden encontrarse en el continente Antártico. Falso. Los osos polares pertenecen al polo norte. Final de la trivia. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte para recibir más trivias divertidas todas las semanas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.